Como no habíamos planteado a principio de año un nuevo objetivo, mucho más difícil, que bueno, lo hemos logrado, dos de nuestras competidoras han clasificado para un torneo de la Divisional B, bueno, y así que estamos a menos de un mes entrenando y bueno, esperando la fecha y lograr, lograrlo. Bueno, para los que no entendemos la disciplina, estamos hablando de un nivel muy importante. Sí, estamos hablando de la Divisional B, ya las chicas dejaron de ser patinadoras de la C, ahora pasaron a ser a nivel nacional categoría B, así que bueno, ese era el objetivo que nos habíamos planteado. Bueno, primero que nada, contanos un poco cuáles son las expectativas que tenés, si te imaginabas que se podía dar esta posibilidad. Y bueno, la verdad que estaba muy nerviosa, pero bueno, me sentía, había practicado mucho para ir, entonces me sentía segura, la verdad, en ir. Y no, y mis expectativas son seguir, y bueno, seguir dando más, con todo. Totalmente. Son muchas horas de entrenamiento, eso sí. Sí, muchas. Yo estuve practicando más o menos a la mañana y a la tarde, así antes de la competencia. Bueno, y ahora preparándose con todo para lo que viene, para misiones, ¿no? Sí, con todo. Bueno, señorita, me va a contar un poco también, primero que nada, ¿cuáles son las expectativas que tienen para el torneo que viene y cómo se fue dando todo? Bueno, estuvimos trabajando muy duro y entrenando mucho para este momento. Y bueno, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir practicando para cumplir con el objetivo. Bueno, acá no hay excusa, no hay clima que vaya, no hay nada, hay que entrenar, no queda... Sí. ¿Cómo imaginás que se puede llegar a dar este torneo, que va a ser algo nuevo para ustedes también, no? Bueno, la verdad, complicado, difícil, un nivel bastante grande de patinadoras, pero bueno, espero que nos vaya bien, vamos a seguir practicando y entrenando. Bueno, el espacio, si quieres saludar a alguien, a los que están siempre aguantando. Un saludo para mi familia y para todos. Bueno, para usted también, señorita, porque siempre hay gente que está atrás del deportista, dando una mano, colaborando. Sí, mi familia y amigos apoyándome siempre. Bueno, profe, más allá de este gran objetivo que ha logrado nuevamente el patín del 24, el número de chicas lo marca, ¿esto sigue? Así es, bueno, a full, como siempre digo, estamos lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 y media de la tarde, quien se quiera sumar. Y obviamente siempre agradecer a la familia de Anto y Male, que siempre están ahí apoyándolas para que ellas lleguen. Obviamente a la subcomisión y bueno, y a toda la familia y a todo el que quiera ayudar también, están bienvenidos para que ellas puedan cumplir con su sueño de ir al torneo nacional de la Divisional B.